Cela Canal es experta en educación financiera, indica sobre los pros y contras al realizar adelantos de salario. El tema con los adelantos de salario es que vos estás trayéndote a hoy o gastando hoy un dinero que todavía no has ganado. Entonces, por ejemplo, si hoy fuera mitad de quincena y hace un adelanto de salario, por ejemplo, de 500 Córdoba, ya sabes que cuando caiga el próximo pago se te va a deducir esos mismos 500 que ya te adelantaste más la comisión. Entonces, si regularmente no te estaba ajustando tu quincena completa, imagínate cómo vas a quedar ahora, que no va a estar completa, sino que se le va a quitar esos 500 y la deducción. Entonces, en dependencia de tu salario puede ser un monto bastante importante. Por ejemplo, alguien que gana 8000, 9000 Córdoba, cuya quincena anda por 4000, 4500, depende de las deducciones, etc. Estamos hablando que le va a quedar menos de 4000, probablemente en la quincena. Entonces, va a ser un monto muy pequeño para su gasto y esto le va a desequilibrar. Y ahí es donde entra en el círculo vicioso. Bueno, no me alcanza, entonces hago otro adelanto de salario, ahora un poco mayor, quizás ya no más de 500, sino 800, 1000 o incluso más. Y esto se va perpetuando a través de las siguientes quincenas. Entonces, no es recomendable hacerlo o convertirlo en una práctica. Si por alguna razón tuviste una emergencia y lo hiciste, lo recomendable es revertirlo. No va a ser rápido, todo va a depender de tu nivel de gasto. Si logras reducir tu gasto para no tener que hacer otro adelanto y nivelarte con lo que te quedó disponible, excelente. Pero si no es el caso, sobre todo cuando hay hijos de por medio u otras obligaciones, se puede hacer una reversión progresiva, es decir, poco a poco. Ah, bueno, adelante 1000. Bueno, si adelanto 1000 o un poco más, la siguiente quincena voy a estar en el mismo aprieto. Entonces voy a tratar de que en la próxima quincena, si ya estoy altamente dependiente de los adelantos, porque no me alcanza, bueno, voy a tratar de que en vez de 1000 sean 800. Entonces, muchas veces lo tomamos a la ligera y esa es la parte que no hay que hacer. El adelanto de salario tiene que ser por una situación extrema, realmente extrema. Pero si es para suplir o cubrir algo que me hizo falta, que podría esperar o que podría haberlo planificado, entonces no es recomendable. Para Noticias 12, Nora González.